Hola a todo el mundo, soy Kepasatron y estamos aquí con el unboxing de Super Monkey Ball Banana Bliss HD para Playstation 4 y bueno, esta es una edición que trae pegatinas gratis, se supone que es una edición limitada, así que si lo queréis con las pegatinas y eso adelante. Y bueno, juego de SEGA, como debe ser, aquí tenéis el lomo, el lado, aquí la parte de atrás, que la verdad es que me parece un poquillo sosa, porque en plan ahí el texto ya está, pero bueno, está bien para explicarte lo que es, ¿no?, para explicarte. Esto supone que es una especie de remake, remasterizado, yo creo que es un remake, ¿no?, no sé, no sé lo que es, la verdad. Pero trae a Sonic, es un personaje desbloqueable y si os gusta Sonic, pues a lo mejor os interesa a ver este juego. Ahí podemos ver lo que hay, ya lo vais parando vosotros, tal, no sé qué, viene en español parece ser, según este, esto de aquí. Y bueno, lo compré en el MediaMar, porque lo tenían 5 euros más barato, ¿vale?, este juego ha salido a 40 euros, por lo general, pero en el MediaMar lo tenían a 35, así que si os interesa, a lo mejor queréis ir a MediaMar y pierdo ahí. Tuve que pedirlo, no los tenían puestos todavía, pero bueno, lo único malo es que creo que está el disco suelto, o sea, las pegatinas, no sé, ahora lo veremos, vamos a abrirlo. Bueno, ya hemos quitado los plásticos, ¿vale?, y bueno, vamos a ver lo que hay, al final sí se había soltado el disco, ¿ves?, qué rabia me da eso, pero bueno, no creo que dé problemas. ¿Cómo no?, el disco está lleno de bananas, un montón de plátanos ahí, y bueno, aquí están las stickers, el mono, el otro mono, no, 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 este es Ai Ai y este, ¿cómo se llama?, este no me sé el nombre, solo me sé el de Ai Ai y el de Mimi, y uno que es un científico y luego está el, el, el que es un, ¿cómo se llama?, un bebé, y había otra tía más con falda, no sé, parece que estas son todas, en plan, ¿no hay más dentro?, ¿solo es esto lo que hay?, espérate un segundo, vale, vale, que se abría y había más dentro, pues eso, lo que decía Ai, Mimi, esta no sé cómo se llama, pero es la que te decía de la falda, el científico y el bebé, y tienen ahí el logo también como pegatina, está guay, y plátanos, muchos, muchos plátanos, ¿cómo se llamaría este, tío?, no me acuerdo, qué rabia me da, bueno, pues eso, y a ver qué tal está el juego, yo, bueno, no puedo jugar mucho en tres semanas, solo juego los fines de semana, pero bueno, y a ver si subo algún vídeo o algo, y a ver si desbloquea Sonic, de todas formas, yo creo que el juego por 35 euros vale bastante la pena, creo yo, vaya, por lo que he visto de los gameplays, eso parece un juego bastante bien hecho y eso, también es que es un remake de, o remaster, yo que sé, de uno de Wii, y a lo mejor es que el juego base ya estaba hecho y esto no costaba mucho hacerlo, pero bueno, yo lo que he visto en los vídeos me ha gustado y por eso me lo he comprado, si no, no me lo compraría, a ver, pues esto ha sido todo, se despide, ¿qué pasa, Tron?, hasta la próxima.